Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Invemania, yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana de antemano quiero agradecer todos los comentarios positivos que surgieron a raíz de este video sobre la nueva política monetaria y el papel del Bitcoin esto pues me llena de mucha más motivación para siempre estar entregando este tipo de material en nuestro canal y a los que no lo han visto pues se los súper recomiendo porque ahí pueden ver cuál va a ser el papel de las criptomonedas en los próximos años pero sobre todo ese diseño de nueva política monetaria internacional que están trabajando los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional y cómo nosotros podemos protegernos con el Bitcoin y las criptomonedas y en este video precisamente vamos a concentrarnos en el Bitcoin, lo que ha pasado la última semana ya que como saben en varios exchanges llegó al nivel de los 14 mil dólares y cuando el Bitcoin llega a estos niveles récords pues siempre surge esa pregunta sobre esa dicotomía de si el Bitcoin va a continuar en esa senda alcista o por el contrario va a tener correcciones y entonces establecer cuál puede ser ese piso de rebote donde el Bitcoin puede llegar entonces en este video vamos a analizar hasta dónde podría caer el Bitcoin si por ejemplo podría caer en el nivel de los 12 mil dólares también vamos a estar analizando otras criptomonedas que nos pueden estar indicando nivel de entrada y finalmente a los amantes de la inteligencia artificial, ahí les voy a tener una sorpresita si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania, comencemos este video es con el patrocinio de PrimeXBT PrimeXBT es una de las plataformas más seguras y populares en estos momentos para hacer trading con Bitcoin y criptomonedas entonces básicamente lo que haces es depositar Bitcoin y puedes operar diferentes criptomonedas como Ethereum, Litecoin, Ripple pero también puedes incluso operar otros mercados como divisas, commodities, índices bursátiles esto me ha parecido muy interesante porque prácticamente en una sola plataforma pues puedes operar diferentes mercados pero creo que la opción más interesante o atractiva que tiene PrimeXBT es esta de Cobesting donde puedes copiar otros traders entonces puedes copiar obviamente la estrategia y puedes aquí ver la rentabilidad que ellos están teniendo en su totalidad pero también durante el día y este es el número de días activados digamos o activos que están operando ellos hasta la fecha entonces esto obviamente sirve mucho para las personas que están comenzando a hacer trading o que no están seguras de sus estrategias si están interesados en la descripción de este video van a encontrar mi enlace de referidos y con el código de Invemania pueden obtener un 35% durante el primer mes con todos los depósitos que realicen entonces por ejemplo si hacen un depósito de 100 dólares durante el primer mes van a obtener 35 dólares adicionales en tu cuenta tengan mucho cuidado que obviamente estos 35 dólares por dar este ejemplo no es que lo pueden retirar es digamos es un 35% para que tú puedas utilizarlo en las operaciones dentro de la plataforma muy bien espero que este análisis también les sirva a todas las personas que han comenzado a operar en PrimeXBT a través de nuestro enlace de referidos de antemano les agradezco a todos como siempre por la ayuda el Bitcoin pues la semana pasada como sabemos tuvo este rompimiento ya digamos de este techo histórico que tenían los 12 mil dólares y luego obviamente ha llegado casi a ese nivel de techo acá como ves de los 14 mil dólares como les comentaba pues en ciertos exchanges incluso tocó este mechazo acá que es precisamente ese nivel histórico anterior que hemos tenido en junio del 2019 y en esta mecha pues de una semana como ves está prácticamente aquí en este rango ahora ¿qué pasa? obviamente pues si tuvo este rompimiento de tendencia alcista que llevaba como esta expansión normalmente en el precio que surge cuando cada vez más un mercado pues está mostrando niveles superiores si de techo cada vez más pues va teniendo niveles bajos más altos y niveles altos también más altos esto para los traders comunes o las personas que están comenzando pues puede ser un inicio de una tendencia alcista mucho mayor normalmente lo ven como algo de precisamente un rompimiento de tendencia que genera mucho más fuerza pero para los traders ya un poco más profesionales o que ya tienen mucho más años curtidos en el análisis de mercados y de gráficos pues esto puede incluso ser un efecto contrario o puede ser visto desde otro ángulo ya que normalmente este tipo de rompimientos de tendencias hacia alcistas son básicamente lo que se llaman como rompimientos falsos es decir como roturas falsas que ciertos analistas llaman y es que cuando se genera este tipo digamos de rompimientos de esta tendencia alcista que no tiene mucha fuerza es como si fuera un engaño muchos digamos compradores o traders analizan y dicen no ya este es momento de compra porque precisamente va a continuar entonces en esta senda alcista y cuando ven es que ocurre todo lo contrario precisamente tiene pues una corrección o una caída y es que ahí es cuando entra digamos eso que se llama el trading cuantitativo y hay unas altas probabilidades en este tipo de comportamientos de mercado que existan correcciones posteriores como las que les voy a mostrar en estos momentos por ejemplo si nos remontamos acá a más o menos acá desde julio del 2015 hasta junio del 2016 básicamente íbamos en esta senda alcista como ves iba en aumento y iba en aumento tuvo este rompimiento el bitcoin como ves y pues obviamente muchos pudieron pensar no efectivamente va a continuar en esta senda alcista y como ves tuvo todo lo contrario también efectivamente surgió lo mismo acá si vemos posteriormente desde agosto si más o menos de junio del 2016 hasta marzo del 2017 entonces tuvimos este rompimiento acá se pudo pensar lo mismo y se generó todo lo contrario ¿cuál es la clave acá? como lo vamos a ver con el bitcoin por ejemplo en el 2013 cuando tuvimos todo lo contrario y tuvimos precisamente este crecimiento acá de digamos este rompimiento de esta tendencia alcista que llevaba acá rompió y se generó todo el efecto contrario como ves pues tuvo todo este aumento entonces ¿cuál es la clave acá? que la mecha posterior si ahí están viendo bien que esta mecha posterior que ves acá continúe digamos si tiene un rebote que continúe en esta línea de tendencia alcista porque de lo contrario pues lo que puede surgir es esa falsa rotura que les comento y entonces caer digamos a un nivel de este túnel alcista que lleva entonces como ves por ejemplo acá cerró esta mecha negra en una tendencia bajista entonces lo que sucede es este efecto entonces es como si digamos sube las personas se emocionan pero surge todo lo contrario acá prácticamente tiende otra vez a subir la gente se emociona y ahí es cuando cae entonces cuando surge digamos este cierre acá este mechazo acá pero no logra romper ahí es cuando efectivamente se da ese engaño y pues se genera todo ese rompimiento perdón toda esa corrección hacia niveles anteriores ahora entonces la clave como ves en este caso es precisamente que esta mecha posterior que es en la que estamos en estos momentos con el bitcoin cierre en niveles superiores de esta línea alcista que normalmente lleva entonces vamos a la situación actual en estos momentos pues el bitcoin frente a esta situación está digamos en un muy buen comportamiento nos está indicando como ves que está por encima de esta línea de tendencia alcista que llevaba si en este túnel acá digamos alcista entonces es muy clave lo que vaya a pasar de aquí al fin de semana es decir para las personas que pronto están interesadas en entrar o en sencillamente analizar el bitcoin es bueno que analicen qué va a pasar por ejemplo de aquí al domingo y cómo arranca el lunes con esta mecha de una semana entonces si efectivamente digamos termina el bitcoin por debajo de estos niveles o por ejemplo en una mecha negra o si la otra comienza también en una mecha negra pues ya nos podría estar indicando que lo que podría existir es eso que vimos anteriormente en donde el bitcoin pues tiene esta situación de falsa rotura cae entonces muchas personas dicen bueno acá es donde podría efectivamente volver a subir acá entro pero cuando toca acá esa línea de tendencia bajista es cuando se desborona y efectivamente cae a niveles bajistas como les he comentado pues no necesariamente es lo que va a ocurrir yo no puedo efectivamente leer el futuro pero es lo que las probabilidades indican hay muchas probabilidades y lo pueden ustedes también repasar digamos apenas les he mostrado unos tres ejemplos pero a lo largo del bitcoin de la historia pues siempre nos muestra esas falsas roturas y es como una situación de engaño en la que pues muy obviamente los traders profesionales están buscando que la contraparte caiga en el engaño y de esta manera pues agarren tu dinero es digamos una situación de mercado normal entonces es muy importante que estés efectivamente teniendo en cuenta esto porque también lo que está pasando ya a nivel de velas de un día es lo siguiente y es que pareciera que la historia se está repitiendo con el bitcoin de lo que ya ha ocurrido digamos desde abril de este año entonces por ejemplo tuvimos desde abril todo este crecimiento digamos como que un disparo del bitcoin subió luego empezó como a tener este rango acá un túnel de rango normal que tiene pues como de acumulación precisamente se dispara nuevamente al romper este techo se dispara nuevamente y luego tiene toda la corrección bueno en agosto de este año tuvimos exactamente lo mismo vemos como desde julio tuvo todo este crecimiento rompiendo estos niveles anteriores del bitcoin y luego entonces efectivamente tuvo todo este rango estuvo acá en este ciclo de rango y como ves posteriormente perdió mucha fuerza y ahí es cuando cae nuevamente a estos a estos niveles ahora que está pasando con lo digamos con la situación en estos momentos del bitcoin bueno es algo muy similar como ves efectivamente venimos de todo este rompimiento alcista de los 12 mil dólares acá y estamos como en esta en este mismo cuadro de rango acá entonces como ves prácticamente si lo vemos como si se estuviera repitiendo tiene acá esta falsa rotura y luego tiene pues una caída y luego pues obviamente lo que podría surgir acá es digamos escenarios de probabilidades es que entonces tú tenga como tal como sucedió acá pueda digamos ya tuvo este rango acá puede seguir rangueando un poco más acá y ya luego efectivamente tener una caída que podría llevarnos a por ejemplo los niveles de los 12 mil dólares porque puede suceder esto bueno porque digamos anteriormente hemos tenido ya una resistencia en digamos esta resistencia que es ese nivel clave de los 12 mil dólares que ahora se podría convertir efectivamente en un piso lo hemos visto en anteriores ocasiones por ejemplo acá el bitcoin tuvo este rompimiento llega a este punto y acá cuando era digamos una resistencia en los 10 mil 100 dólares bueno luego se convirtió acá en un piso entonces como veis es una situación normal que el mercado busca pisos en anteriores resistencias y digamos que esto podría surgir o puede existir esta posibilidad por lo que les estoy indicando por las probabilidades de esa falsa rotura que se puede generar en los próximos días con el bitcoin pero también como les he comentado en anteriores videos todavía ethereum que es un indicador de liderazgo digamos de anticipación que acá les he mencionado en anteriores videos pues no me está mostrando el mismo comportamiento si o la misma recuperación que lleva el bitcoin entonces por ejemplo el bitcoin pues ha tenido todo este crecimiento en las últimas semanas y ethereum todo lo contrario está como prácticamente en esta corrección por lo menos no ha roto este nivel anterior de los 420 dólares ni hablar obviamente del nivel de los 450 ni 500 dólares que son como estos niveles superiores que me podrían indicar bueno ya efectivamente ethereum está nuevamente en esa senda alcista y otro punto también para analizar junto con lo que les estoy diciendo de estos mercados es que el sp500 que es también un indicador de correlación digamos un mercado que hemos visto que ha estado con una estrecha correlación pues ha tenido todo lo contrario unas semanas terribles ha estado teniendo una caída impresionante incluso hoy se ha profundizado mucho más y es que si comparamos estos dos mercados esta línea roja que ves en paralelo con el bitcoin es precisamente el sp500 entonces veníamos de un comportamiento muy similar por ejemplo acá en febrero de este año llegaron a este pico los dos mercados luego tuvimos toda esta caída en marzo y empezó a tener el mismo nivel de recuperación entonces prácticamente se estaban comportando de la misma manera y como ves ya en octubre digamos el 18 de octubre que fue cuando el bitcoin pues tuvo todo este crecimiento todo este salto todo lo contrario ocurrió con el sp500 entonces aquí hay digamos dos formas de interpretar esto o una es que precisamente pues hay una como una gran diferencia una dicotomía clara de lo que está pasando prácticamente rompieron ya esa relación o alguno de los dos mercados está diciendo mentiras es decir que de pronto el bitcoin está sobrevalorado y en algún momento se van a volver a reajustar entonces la pregunta ahí es cuando se vayan a volver a encontrar si es que el bitcoin es el que precisamente necesita tener esa caída para que nuevamente pues los dos lleguen al mismo punto y efectivamente vuelvan a comportarse de la misma manera lo mismo ha pasado por ejemplo con el oro hemos tenido toda esta caída luego de ese nivel digamos de los dos mil dólares que tuvo por onza y pues está precisamente en semanas de corrección caso contrario a lo que efectivamente ha pasado con el bitcoin entonces mi resumen de todo esto es que todos estos indicadores y también las probabilidades del comportamiento del mercado en sí del bitcoin pues me están indicando que podría existir una corrección pero como les digo pues es cuestión de probabilidades de que tenga precisamente digamos descanse un poco el precio en niveles de resistencia anterior que podría ser ese nivel de los 12 mil dólares que les digo o incluso un poco más en los 11 mil 500 que es precisamente este piso de tendencia alcista que llevaba acá para de esa manera pues sí obviamente reincorporarse y luego tener un mayor nivel de fuerza entonces obviamente para las personas que están interesadas en por dónde comprar pues en estos niveles en niveles podría ser obviamente un buen nivel de piso de rebote para incorporarse e ir obviamente incrementando su posición y lo que quiero decir finalmente con el bitcoin para ya pasar a otros temas es que el bitcoin está esta semana en su nivel máximo de precios por tarifa de transacción récord desde junio del 2018 entonces como vemos en esta gráfica pues estamos en el nivel más alto es decir las tarifas más caras que hemos tenido desde junio del 2018 que es este punto acá y eso se debe pues a varios factores obviamente todo este hype de tener el bitcoin casi a los 14 mil dólares entonces más personas están o más inversionistas están entrando a este mercado pero por el otro lado también hemos tenido una caída enorme de su nivel de hash rate esto significa que menos mineros están precisamente participando en toda esta red para hacer las transacciones entonces al existir un menor nivel digamos de oferta minera pero si un gran influjo de demanda por hacer las transacciones pues naturalmente se llega a un punto de descompensación donde hay un incremento en los precios al punto que acá por ejemplo dicen que en los últimos 12 días se ha aumentado un 573% al punto que ha habido promedios de transacciones digamos de tarifas por transacción de casi los 12 dólares entonces si estás obviamente por estos días tratando de hacer una transacción en bitcoin lo más normal es que vayas a encontrar pues precios altos y tal vez la pregunta que pueden tener muchos es sobre esta caída del hash rate del hash rate porque se está dando esto hay varios factores ha estado especulando digamos sobre varias teorías una tiene que ver con que en esta provincia de la china de Sichuan pues ya digamos se acabó esta temporada de lluvias donde normalmente al existir pues una gran cantidad de lluvias se cae en los precios de la electricidad producto de que pues las hidroeléctricas pues tienen obviamente mayor material para producir energía y normalmente lo que pasa después de esta temporada de lluvias es que se mudan a Mongolia o se mudan a otros lugares estas empresas mineras y entonces mientras se reajustan pues existe como este gap esta brecha para ya luego otra vez incorporarse y otros también dicen que precisamente con todo este hype de los proyectos DeFi y lo que han aumentado pues muchos de estas mineras o estas empresas han estado como mudándose a empezar a hacer transacciones para Ethereum que pues la verdad es que Ethereum sigue siendo esa moneda con mayor digamos mucho más atractivo minar Ethereum que minar Bitcoin en estos momentos dadas las condiciones de mercado y precisamente hablando de otras criptomonedas lo interesante que está pasando digamos en el mercado en las últimas semanas es que digamos hemos tenido el Bitcoin creciendo esta última semana ha crecido un 4.36% pero todo lo contrario ha pasado con la mayoría del mercado cripto hemos visto como pues hemos estado en rojos en la mayoría incluso se ha profundizado mucho más en todos estos proyectos DeFi hemos visto por ejemplo como Uniswap ha caído en la última semana casi un 21% Compound 9.42% Yarn Finance 18.50% incluso hay muchos proyectos de DeFi que han caído casi un 50% y esto se debe a que precisamente pues luego ese hype que tuvimos de todos esos proyectos DeFi acá más o menos el 2 de septiembre luego tuvimos como este mechazo acá pues estamos en esta corrección del dominio del mercado de las 100 monedas más importantes de este mercado con relación al Bitcoin entonces hemos tenido una corrección de este dominio del mercado de más o menos un 15% ubicándonos en casi un 36% entonces la pregunta que surge aquí de todo esto es bueno ante esta corrección es una buena idea aprovecharla para precisamente comprar más barato y pues incrementar mi posición a lo que puede ser futuros aumentos de todos estos proyectos digamos que la respuesta puede ser sí hay que aprovechar precisamente cuando existen ese tipo de correcciones porque pues muchos están pensando en vender pero otros estamos pensando en agarrar esas ventas para precisamente ubicarnos en una mejor posición pero la verdadera pregunta es ¿cómo? porque pues por ejemplo si vemos dos monedas dos mercados que vamos a ver este de Uniswap y esta de Band es por ejemplo esta claramente nos muestra una profundización de su caída prácticamente ha caído aquí podemos verlo desde su nivel más alto casi un 77% que fue más o menos acá el 18 de septiembre entonces claro podríamos comprar acá porque pues está mucho más barato un 77% más barato pero que tal que caiga a su nivel más bajo es decir que podría caer un 92% y pues solamente podríamos estar perdiendo ese dinero entonces aquí la estrategia en sí no es comprar porque existe como un dicho digamos en los traders que uno no debería meterse en un mercado cuando está cayendo una moneda así o un activo así porque es como estar poniéndole la mano a un cuchillo en caída entonces te puedes cortar entonces aquí el punto fundamental es cómo entrar como les estaba diciendo y lo clave es no tanto digamos ya entrar aquí sino empezar a ver cuáles son esos niveles superiores que el mercado me puede estar indicando si entonces ya ante una corrección y luego un posterior rebote que tiene cualquier mercado dejémoslo hasta ahí que por ejemplo llega acá este puede ser su nivel más bajo que tuvo entonces ya me empieza a mostrar bueno ya efectivamente tuvo una recuperación ya rompió este nivel anterior superior a ahora me está mostrando que rompió este también de acá entonces ya me podría por ejemplo indicar que acá podría ser un buen nivel de entrada y así subsecuentemente entonces cada vez que veas que te está mostrando mayores niveles de comprobación al estar rompiendo niveles de techo anteriores pues efectivamente puedes entrar como un poco más seguro entonces la recomendación es no entrar aquí porque esto como les digo pues puede seguir cayendo pero ya cuando te indique niveles de recuperación ante rompimientos de resistencias anteriores pues ya efectivamente ante una corrección por ejemplo acá en estos puntos es cuando te indica bueno ya puede estar mucho mejor obviamente en el mercado pues nunca se sabe pero al menos tienes una probabilidad mucho más a tu favor que en estos momentos que podría continuar profundizándose esa corrección lo mismo pasa por ejemplo con una criptomoneda como BANT donde pues acá está mostrando que efectivamente podría llegar a este piso anterior si en este nivel de los 27.734 satoshis que ves acá no casi los perdón 29.500 entonces podría continuar efectivamente llegando acá a este rebote y pues es lo mismo entonces en vez de entrar ahí cuando efectivamente toque ese piso es empezar a analizar qué está pasando en los próximos días si si puede estar mostrando esto así pues ya efectivamente tú dices bueno ya no pero si ya luego tiene esta corrección acá y luego obviamente todo este crecimiento pues ya te está indicando que efectivamente te está ok acá que te está rompiendo entonces estos niveles de resistencia anteriores si y efectivamente te está diciendo bueno ya está teniendo una recuperación ya no está llegando digamos a niveles de mayor profundización en la corrección entonces es clave esto esto yo creo que es como un trading básico pero muchas veces lo olvidamos cuando estamos como en esa efervescencia de esto está cayendo esto está muy barato y hay que entrar ya porque de pronto puedo perder la oportunidad entonces son efectivamente tips básicos que te permiten por lo menos tener un poco más de esa probabilidad a tu favor cuando ingreses y mi recomendación siempre es no entrar por ejemplo con todo tu dinero acá digamos en este punto sino seguir comprobando qué está pasando y en una posterior corrección de rebote también entrar un poco más y así ir entrando de poco a poco y así vas obviamente lento pero seguro y finalmente les quiero hacer esta recomendación que estuve viendo esta semana esta semana descubrí este digamos serie documental que tiene youtube completamente gratis con es presentado con este actor que es Robert Downey Jr el de Iron Man y todas estas películas este Sherlock Holmes también y la verdad es muy interesante para todos los que son aficionados a la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial me ha parecido excelente porque te muestran cuáles son como esos escenarios en donde la inteligencia artificial en estos momentos está haciendo cosas muy positivas por ejemplo en el campo de la salud en el campo de las personas que están mutiladas que les falta no sé un brazo una pierna que no pueden hablar las personas que están consiguiendo amor en cómo construir con la inteligencia artificial mejores robots cómo podríamos por ejemplo tener una mejor misión en Marte cómo salvar el planeta con algoritmos y cómo tener mejores trabajos y cómo a través de la inteligencia artificial podemos ser más efectivos para descubrir inteligencia en otros planetas así que súper recomendado para todos ustedes y esta serie documental pues me ha hecho también pensar que podría compartirles si ustedes están obviamente interesados y ahí voy a estar esperando en la descripción de este video sus comentarios de hacer una serie de videos sobre lo que está haciendo el blockchain en estos momentos en diferentes sectores en la agricultura en el gobierno en el planamiento urbano en el genoma en qué más por ejemplo en las energías renovables en fin en muchos campos que yo sé que pueden ser de gran interés para todos ustedes así que obviamente me gustaría saber si podrían estar interesados en ese tipo de videos muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo el bitcoin por estos días y también qué otras criptomonedas han estado analizando que pueden tener como unos buenos niveles de entrada para los próximos días como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Gracias por ver el video.